Siendo realistas, yo creo que no lo subo. Si llego ahí, pues algo. Siendo realistas, yo creo que no lo subo. Bueno, pues un poco a modo de recordatorio, para los que sois nuevos en el canal, os explico un poquito lo que estáis viendo. Lo que estáis viendo es la Vuelta a España y Portugal. Tenemos un track que está basado en la TED, básicamente, que hace todo este recorrido. Por aquí, por aquí, Portugal y España. Y lo que estás viendo aquí en azul es precisamente el track real. Es decir, ¿qué quiere decir con el track real? Este es el track ya sacado. Uy, madre, ¿qué hago con el zoom? Este es el track que yo realmente he hecho en mi viaje. Después de las modificaciones que he ido haciendo sobre la marcha, improvisadas, básicamente, porque me he encontrado tramos cerrados. O porque no llegaba a tiempo. O porque quería ver alguna cosa diferente. Entonces, bueno, más o menos, este es el viaje que hemos hecho. Saliendo de entre Brink y Manresa, por ahí en medio, subiendo aquí a los perinos catalanes, haciendo todo esto, pasando por aquí, por Zaragoza o Logroño. Y bueno, yendo ahora, por aquí, dirección Victoria, que era la idea que teníamos hoy de llegar allí, ¿no? Esto deben ser, no lo he calculado, pero deben ser aproximadamente unos 1.500 kilómetros ya recorridos, quizá un poco más. Porque en el día de hoy se harán otros 300. Hoy es un día con mucha roa, pero mucha carretera también. Y nada, que lo sepáis, este es el viaje que estamos haciendo. Y venga, continuamos. Voy a subir este cacho, espero, por favor, que no sea igual. Venga. Ha subido. Vale, acabo de hacer una cosa que no había hecho nunca. Contraceso con la pierna puesta. ¿En serio? Que hay aquí una bajada ahora de la muerte. ¿En serio? ¡Hostia puta! Venga, nosotras. Deja de caer. Arriba. Esto era muy difícil. Esa puta madre. Pero no ha acabado. ¿Por qué? Venga. ¿Otra. Pero por favor. ¿Que soy un principiante? Venga, pesa atrás. Arriba. Y adelante. Se quemó todo. Fijaros. Hostia, que pena. No sé cuándo habrá sido esto, pero... Venga. Con curva. ¿Es la quica? ¿Es la quica? esto es muy difícil para mí, otra cuesta necesito llano, por favor para dejar de estar estresado el tema es que venga lo que venga lo tengo que hacer porque marcha atrás creo que es mucho peor que nada de lo que pueda venir bueno, está bien yo de verdad como te diría, necesito beber agua lo que acabo de hacer es, con diferencia de lo más difícil que he hecho, nunca y lo he hecho bien, lo he hecho bien lo he hecho bien gracias clean trail ahora sigo por ahí fijaros, todo temado aquí, vale la pena bueno, una cosa que hoy tengo mejor, por eso creo que he podido, estoy bajando estas bajadas mejor es que puedo echar el cuerpo más atrás, por la distribución del equipaje que de hecho me he dejado más espacio para el culete esto no se va a acabar nunca hasta que no me caiga o si no me voy a caer vale vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver bueno, hoy claramente ha sido un día duro ha sido o sea si pensaba que lo del otro día la subida aquella de piedra iba a ser insuperable esto ha sido mejor porque primero creo que era bueno, más difícil no sé si decir más difícil pero es que ha sido muy largo ha habido muchas cosas diferentes y la gran diferencia es que lo he superado y eso me da estoy cansado voy a descansar ah mañana 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 no pero pasado mañana es muy posible que hagamos ruta con Chema Armotero hagamos ruta juntos por Subtierra, por León y bueno haremos un especial bueno mañana más chao 1 de octubre otro día más con cara de sueño hoy he dormido muy bien mi objetivo es llegar a Vitoria y mañana hacer ruta con 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 Chema así que nada hay que darle mucha caña hoy vamos ahora a desayunar luego salimos pues estamos entrando en Artajona que es el pueblo que veíais antes dirección Mendigorria Artajona oh que chulo eh castillo castillo hay un frente nada por aquí ya estamos en el castillo wow que guapo eh un muralla más bajita ¿verdad? buenos días bueno bueno es un castillo extraño porque parece que se puede saltar ese muro fácil wow wow pero guapo tiene una catedral dentro bueno iglesia o estoy flipando no me esperaba esto wow castillo que chulo eh mirad de allí a a la derecha al fondo hay no se que será esto un ultra ultra templo es un y que imagen no los molinos todos los molinos parados que que es como después de estar pasando por tantos molinos con tanto aire estos días estar aquí con todos los molinos parados es desconcertante o sea me está poniendo me está poniendo nervioso es como si la vida hubiese parado mendigorría mendigorría bueno estamos cruzando aquí ahora el río tendría que mirar para decirlo ahora pero seguimos en mendigorría eh este es el río que pasa por mendigorría y hay que este puente chulísimo supongo que ahora aquí lo pondrá como se llama el río la plaquita esta pues no la plaquita dice cuidado curva y aquí dice te caos ya un camino no 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 pues ya estamos otra vez con con las bromas del track test este mirar por donde me está metiendo cuando los caminos empiezan así es cuando empiezo a preocuparme porque pueden pasar dos cosas una, que ahora de golpe se haga ancho y todo bien dos, que venga un berenjenal que no pueda subir que no pueda pasar, lo que sea y que tenga que dar la vuelta en un camino así dar la vuelta en un camino así tan estrecho se puede hacer, porque lo he hecho pero es un rato es un rato porque la forma rápida que es simplemente hacerla derrapar de atrás y que gire la verdad, todo cargado y tal con esta moto todavía no he llegado a esto uy, se enchancha ahora, de repente uy, que bien, que alivio y se acabó de comer también, ¿sabéis? no apetece aquí hay una bifurcación siempre para arriba bifurcaciones siempre son para el camino más difícil si no, no está bien yo no sé, ¿quién ha hecho estas rutas de la TED? bueno, bueno, bueno este terreno no va a ser fácil, ¿eh? mirad cómo está esto fijaros, otra bifurcación aquí hay bifurcaciones que no aparecen pero fijaros el punteado no sé si se ve sale como ruta muy chunga bueno, la esperanza que tengo es que estoy viendo que hay un pueblo es decir esto seguramente va al pueblo no puede ser muy largo voy a ir a ver ya veo esto es para bajar al campo de microolivos olivos muy jóvenes vale, es decir es por el de arriba por aquí madre mía este me lo comoco vaya sí que es un poco berenjenal, ¿eh? ¿sabéis lo que es más berenjenal? no saber lo que viene eso es lo que al meterse en un camino así con una moto tan grande con tanto equipaje es lo que a mí me preocupa un poco a ver me preocupa hasta cierto punto porque sé que voy a salir de cualquier sitio de todas partes voy a salir tengo el convencimiento pero no quiero estarme atrapado mucho rato y es lo que ocurre cuando te calles pasan cosas ¡hola! es que utilizas mucho tiempo para salir madre mía lo he presentado al final me lo como todo ¡hostias! ¡guau guau! no paso bueno, sombra tengo al menos al camino no puedo ir más agachado así se despeja un poco tengo que llegar en breve al pueblo eso que veíamos bueno, se ha mejorado un poco se ha abierto un poquito bueno, este ha sido el semi-berenginal del día bueno, pero no eso llevo medio camino ¿y este qué pueblo es? esto es Nazar ¿lo veis? bueno, no no lo veis si no lo veo yo ¿cómo lo vais a ver vosotros? o tiñano o tiñano bueno por si nos pensamos que los brevenfinales se han acabado pues bienvenidos a Paquita conglomerados servicio de cagadas este trocito de ruta es un poco heavy también además de suelo húmedo embarrado nueva condición vamos adelante y muy estrecho además ¡Gracias por ver! Gracias.